Tras cinco meses del último encuentro, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se encuentra reunido con varios temas pendientes en medio de pedidos de repostulación del presidente Medina, también oposición a esto. Juan Reyes en vivo con nosotros. Adelante, Juan, buenas noches. Gracias, así es. Buenas noches, Katherine. Desde las 7 y 15 de la noche se encuentra reunido el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Tras cinco meses, sin verse la cara, los integrantes de este importante mismo del PLD. De 34 miembros, 29 están presentes. Como ya hemos podido ver, el presidente Danilo Medina no pudo acudir porque está presente en las evaluaciones a los miembros de la Suprema Corte de Justicia a través del Consejo Nacional de Administratura, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. De todo, ha pasado prácticamente muchas informaciones acá en la zona universitaria, en la Casa Presidencial, donde bien temprano llegó el delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral, Monchi Fadul, quien planteaba, deben tratarse todos los referentes a la modificación estatutaria para readecuar al PLD, primero a la ley de partidos políticos y prepararse para el proceso electoral y todo lo referente a la ley electoral. También llegó temprano el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien al serlo abordado sobre el tema de la reelección presidencial, dijo que hay tiempo para todo y que es lo que tiene la última palabra. Escuchemos. Pero puede plantearse cualquier otro tema, pero creo que el problema de la comisión para la adecuación de los estatutos, los plazos que tenemos electorales para el proceso interno, y hay otra serie de temas, situación nacional, muchos temas. El tema de la repostulación, ¿cómo sería? ¿Cómo se haría? No hay tiempo para eso todavía, hay tiempo para cumplir con todos esos pasos de manera holgada. El PLD es un partido muy organizado, dirigido por líderes con mucha madurez y mucha experiencia política, y eso, como partido organizado, se cumplirán todos los pasos y el partido saldrá fortalecido. ¿Hay tiempo para modificar la constitución? Hay tiempo para todo. Bueno, escuchábamos lo que planteaban tanto Monchi Fadul, quien es el delegado político ante la Junta Central Electoral del PLD, y el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que en múltiples ocasiones ha hablado de que debe iluminar al pueblo para que el presidente Medina pueda seguir en el poder, pese a que existe un impedimento constitucional. Pero esta reunión estuvo precedida de varias actividades. Primero hubo pancartas que se apersonaron acá a la Casa Presidencial para pedir cuatro años más del presidente Danilo Medina y otros de las fuerzas bochistas, quienes pedían que exista un gran acuerdo entre Leónel Fernández y el presidente Danilo Medina para que el PLD pueda mantenerse unido y mantenerse en el poder. A ver, escuchemos. Que en marzo, que en marzo, ya estamos en marzo, aquí estamos desesperados, pues salí a la calle a pedir que nuestro presidente vuelva y merece una oportunidad. Si nosotros supiéramos que lo está haciendo mal y que no está haciendo lo que él dijo que iba a hacer y que nunca se ha hecho, entonces yo no lo quisiera. Nosotros entendemos que nuestro presidente merece otra oportunidad, una continuidad en el poder de cuatro años más. ¿Por qué? Porque tenemos teleférico con solo 40 pesos. Cualquier ciudadano de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, puede trasladarse a cualquier parte del distrito nacional. El triunfo de nuestro PLD ha sido en base a la unidad y la unidad es lo que garantiza el triunfo en el 2020. Realmente, Danilo necesita a Leonel, Leonel necesita a Danilo y el PLD y el país lo necesitan a los dos. Bueno, Katherine, ahí podemos ver cómo estaban los ánimos previos a esta reunión del Comité Político más temprano. Ahora es total calma, solo se está a la espera que concluya la reunión para, como siempre, el secretario general del PLD, Reynaldo Pérez, pueda dar los detalles de lo tratado y lo que se decidió en esta reunión del Comité Político. Nosotros continuaremos acá para darle todos los detalles al final de esta reunión del Comité Político, que tiene como reto readecuar los estatutos del PLD a la ley de partidos políticos y definir lo referente al costo de las primarias pautada para octubre de este año. Lo que tengo, Katherine, más adelante estaremos haciendo contacto en nuestras emisiones para darle todos los detalles de este encuentro. Retorno contigo al estudio.